Los descensos de mediados de noviembre complicaron un poco el magnífico aspecto técnico que ofrecía la serie de precios de CaixaBank. Cuando parecía inminente una definición alcista, el valor extendió la corrección de corto plazo, aunque parece que se ha detenido en las inmediaciones de los 3,33 euros. La superación de los 3,80 euros sería la señal que confirmaría la continuación de las subidas hasta los máximos de 2011, en las inmediaciones de los 4,50 euros. Sin embargo, si abandona el soporte de los 3,33 euros, el valor podría continuar cayendo hasta el nivel de los 3 euros, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones.